KPMG en imagen. Y estoy con mis amigos de KPMG, esta firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de auditoría, impuestos y asesoría. Conmigo Jean Paul Breton, director en la práctica de asesoría en la área de Business Intelligence de KPMG en México. Jean Paul, bienvenido. Y Roberto Cabrera, socio director de Industrias y Mercado de KPMG en México. Señores, la empresa del siglo XXI para prevalecer tiene que ser una empresa inteligente. Inteligente significa, ¿qué cosas Roberto? Exactamente Pedro, y hemos hablado aquí en esta sección contigo, buenos días a ti, buenos días al auditorio Pedro. Hemos hablado varias veces de inteligencia de negocio. Lo que queremos hacer ahora es aterrizar ese concepto. Y como tú bien dices, la inteligencia de negocios es mucho más que reportes e indicadores a la alta dirección. Es aportar inteligencia a la empresa en sus procesos y en sus diferentes niveles para tomar buenas decisiones. Aquí lo que queremos es aterrizar con algunos ejemplos que va a dar Jean Paul, Pedro. ¿Para qué sirve la inteligencia de negocios en las empresas? Nosotros podemos decir que sirve para cuatro cosas principalmente, Pedro. Para mejorar o incrementar las ventas, directamente la inteligencia de negocios te sirve para incrementar las ventas. Segundo, para optimizar las operaciones. Tercero, para controlar los riesgos. Y cuarto, para mejorar la toma de decisiones en todos los niveles. Ahora, vamos a tocar nada más un tema y luego posteriormente en otros programas vamos a ir tocando mejorar las ventas. Jean Paul, buenos días. ¿Qué ejemplos tienes de todo esto, Jean Paul? ¿Perdón? ¿Qué ejemplos tienes de todo esto? Hay ejemplos en todas las industrias y en todos los tamaños de empresas. Vamos a empezar por el sector financiero, por la banca. Todos los bancos tienen todos los movimientos de tus cuentas de cheque, por ejemplo. Pueden ver si hay algo anómalo, un gasto más fuerte que de costumbre y entonces te pueden proponer en ese momento un crédito. Entonces, esto es inteligencia de negocio aplicada directamente a la venta. En seguros está todo el tema de renovación de seguros. No sé cuándo es la última vez que tu empresa de seguros te ha ofertado una renovación anticipada como un descuento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. O porque no has tenido accidente, darte un descuento más fuerte. Una prima. Especial. Especial, sí. Claro. Eso es inteligencia de negocio. Sí, un reconocimiento, ¿no? Al buen cliente. Sí. En almacenes generalmente te fidelizan, ¿sabes? Saben quién eres. Entonces, cuando vas a comprar te pueden hacer una oferta muy especial para ti. Compras tal corbata, compras tal camisa, te gusta tal vino. Y entonces, eso es inteligencia de negocio directamente aplicado al punto de venta. Claro, claro. Entonces, ese primer tema es para vender más. O sea, en otras palabras, estímulos al comprador, estímulos al que reclama un servicio. Bueno, están los puntos en las aerolíneas de aviación. En las tarjetas de crédito. En las tarjetas de crédito. En los hoteles. Exactamente. En los hoteles para fidelizar a los clientes. Para hacer, digamos, un amor a la camiseta sobre una marca específica. Correcto. Tú en tus sistemas de información, Pedro, tienes mucha información del cliente, pero no la utilizas. Para eso es la inteligencia de negocios. Para saber que Pedro fue a tal almacén a comprar tal, que le gusta tal vino, que le gusta este tipo de cosas. Bueno, con la inteligencia de negocios, tú todos esos datos los conjuntas. ¿Para qué? Para conocer más a Pedro Ferriz de Jón. Claro, claro. Para saber qué le gusta más. Y entonces, venderte más de lo que sabemos que te gusta. Es que bajo los, digamos, bajo la tecnología que hoy está a nuestra mano, es imperdonable ya no conocer a tu cliente. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Y a veces te da la impresión, en algunas organizaciones, que eso es un absoluto desconocimiento que se tiene. Exacto. Y esto es una empresa poco inteligente. Así es. Otro tema para lo que sirve la inteligencia, hablando de incrementar las ventas, es para retener a los clientes, para que no te vayas. Sí, es el primer punto. O sea, vas a tratar de vender más, pero primero que no se te vayan los clientes. Entonces, tienes que ver, por ejemplo, en empresas de telecomunicaciones, cuál es el plan que les conviene. ¿Cuántos SMS? ¿Cuántos minutos? ¿Qué tipo de acceso a internet les vas a dar? ¿Qué aparato les vas a dar? Claro. Entonces, vas a ver. Primero vas a estimar la posibilidad que se te vaya. ¿Por qué? Porque a lo mejor no utiliza bien el plan. O porque a lo mejor gasta mucho y entonces va a buscar otras opciones porque su contrato se va a terminar pronto, un poco como las renovaciones de seguro. Entonces, ahí tienes que ser proactivo y ofrecerle a tu cliente a través de un SMS, por ejemplo, la oferta que le conviene de forma a retenerlo. El otro día, Pedro, por ejemplo, mi hija decidió cambiar de compañía de teléfono a celular y el día que habló para cancelar, bueno, le ofrecieron 60 cosas, un mejor plan, un mejor descuento. ¿Por qué no lo hicieron antes? Eso es la inteligencia de negocios que te permite decir, oye, el plan que tiene esta persona en su teléfono celular no es el correcto. Puede pagar menos o podría pagar un poquito más, pero no estar pagando excesos. Y bueno, eso aplica otra vez en tiendas departamentales, apliquen muchas cosas en el sentido de decir, tengo los datos del cliente, ¿por qué no los racionalizo y los vuelvo inteligentes? ¿Para qué? Para anticiparme a sus necesidades. En Estados Unidos hay, por ejemplo, lo que se llama el landline, que es la línea telefónica que va a dar directamente a tu casa. De repente recibes una llamada y te dicen, hemos venido observando lo que usted gasta y cómo llama. Nosotros somos de otra compañía y le ofrecemos que lo mismo que usted habla pagará 30% menos. Cámbiase con nosotros. Hoy nada más tengo que hacer chun, 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 una cosa rapidita y ya, y quien gana es el cliente. Exactamente, sí. Y la empresa también. Ah, bueno, por supuesto. Y la empresa que se mueve así. Sí, claro. Pero aquí creo, yo siento aquí todavía en México mucha pasividad en ese orden. Mira, yo creo que vamos mejorando, Pedro, pero tienes toda la razón. Yo creo que las empresas todavía no utilizan inteligencia de negocios. No. Hay empresas que tienen inteligencia de negocios para uso estadístico, pero no para incrementar las ventas. Yo tengo un sistema, ¿para qué? Para venderte más, para conseguir... También para consentirte. Claro, para obtener mejores precios, que es otro de los temas. Fíjate, yo vi, por ejemplo, así, en inteligencia de negocios, algo muy primitivo, que fue el buen fin que acaba de pasar hace tres semanas, ¿no? Bueno, el buen fin, la idea del buen fin es buena. El Black Friday y el Thanksgiving, en fin, todo eso. Yo siento que en México todavía no sabemos cómo hacer descuentos al cliente. Es correcto. Eso es uno de los tres temas que queríamos ver. Para incrementar ventas, puedes vender más cosas o puedes fijar bien el nivel de precio de forma que se vendan más. Claro. Yo les insisto a la gente que tiene, por ejemplo, que cobran impuestos, la tenencia. ¿Qué es más estimulante? Ganar por volumen, con una tenencia más baja, a más vehículos, que vendes un Porsche y le quieres vender un Volkswagen detrás, es como el cobro de la tenencia que le estás poniendo. Es correcto. Es correcto. Y para eso es la inteligencia, para definir perfectamente bien y definir correctamente tus precios, los momentos, las regiones, todo esto, ¿no? Es fundamental. Hoy vender una cobija es muy fácil porque estamos en frío, pero vender las cobijas... En plena primavera. En plena primavera, si se te quedaron, tienes que hacer más, ¿no? Para eso es la inteligencia, incrementar las ventas a través de inteligencia de negocios. En otras palabras, una empresa inteligente tiene que moverse todos los días. Es dinámico. Evolucionar con esto constante, o sea, siempre. Siempre. No estar estática. Correcto. Tomar decisiones diario, a veces hasta por hora. Hasta por hora. En una tienda de retail, por ejemplo, si en 15 minutos no se vende leche, ¿qué quiere decir? Que no hay leche en los stands. Vea, que pongan leche en los stands porque no hay leche en los stands. No puede ser que en 15 minutos no hayas vendido leche. Por decirte un ejemplo, son decisiones de inteligencia de negocio inmediatas. Piense, nosotros en esto de la inteligencia de negocio, en el Teletón estábamos a las 5 y cuarto de la tarde y me dice Fernando Landeros, hace 15 minutos no hay una sola aportación. Hace 15 minutos. Y entonces, inmediatamente, focos amarillos, ¿no? La gente está viendo el programa, pero no está aportando. Entonces le dices, oye, están todos viendo el programa, qué bueno, el nivel de audiencia es extraordinario, pero la recaudación no es proporcional al nivel de audiencia. Entonces estás así, constantemente monitoreando, por minuto empezamos a convocar, una hora después empezó fuerte la recaudación. ¿Por qué? Porque accionaste cuando estaba abajo. Exacto. Exactamente. Y aventaste un tiro de pichón. Si está aquí, bueno, pues aquí voy a pegarle para que cuando pase una hora, entonces haya una evolución y con esto un cambio. Claro. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Además, fíjense. Así es. Por ejemplo, en el Teletón, son 30 horas de programa. Estás llevando minuto a minuto la recaudación por teléfono, por tarjeta, por banco, por depósito bancario, por aportación de bote, por... Por todos lados. Y estás constantemente viendo todo por todas partes, en todos los frentes, en todo el país. En otros tiempos, bueno, cuando empezamos esto, hace 14 años... No te enterabas un día después. No te enterabas un día después. En el mejor de los casos. Bueno, pues en el mejor de los casos. Jean-Paul Breton, gracias por llevar. Gracias, Pedro. Es fundamental en este tiempo tener empresas dinámicas que tengan la suficiente tecnología a la mano para poder manejar las variables que hay en el mercado. Si no, si tú no las tienes, otro las va a tener. Y si otro las va a tener, seguramente te va... Te va a ganar. Ojalá y nada más te ganara, te va a sacar. Es correcto. Te va a sacar del mercado. Y esto es... Cada vez que pase el tiempo, será más definitorio de una condición así. Roberto, ¿a dónde pueden localizarlos? Con todo gusto. Y de este tema le sabemos mucho, Pedro. Con todo gusto los podemos ayudar en asesoría.com.mx. Ahí está Roberto Cabrera, ahí está Jean-Paul Breton y mucha gente avesada en las mejores prácticas empresariales en este país en KPMG. Gracias Jean-Paul, gracias Roberto. Gracias Pedro. Vamos a un corte. Tú ya te quedaste delgado, ¿verdad? Eso espero, mi hijo. Oye, tú te ves más joven. Después de 30 horas de Teletón, te veo más joven. Es el chaleco.